¿Cómo Dios genera estas características positivas? Bueno, por un lado, consideramos como positivo todo aquello que coincide con la norma de la salud, de lo social, etc. ¿Y cómo se genera esa información positiva? ¿Qué forma tiene esa información positiva? ¿Cómo Dios obtiene la información positiva? ¿Qué portador se lo trae y cómo se ve esa información? ¿Y cuando nosotros hemos llegado a ese nivel primordial, a ese nivel inicial, y hemos visto esa luz dorada cuando abrimos esa óptica? Estamos llegando a ver con precisión cómo es la norma, cómo lo creó Dios. Y ahora, pues, trabajamos esta percepción óptica, la recordamos. Luego, entraremos en más detalles, de momento lo importante es encontrar la información de cómo Dios nos creó. Y cuando abrimos esta óptica y vamos hasta la creación del hombre o hasta el infinito, podemos incluso ni siquiera mirar los eventos. Estamos simplemente viendo la luz de la norma y la onda de la gestión política. Y la política va revelando esa luz en todos los eventos. Y entonces esto va a ser como un volumen integrado. Estamos viendo esa luz que está creando Dios y dándoselo al hombre. Vamos a ver qué es lo que le da Dios al hombre. ¿Cómo Dios revela el futuro ante el hombre en lo que respecta, por ejemplo, al conocimiento de Dios por parte del hombre? ¿Cómo Dios? O sea, hemos visto cómo se define ese estado, digamos, positivo desde el punto de vista de Dios, o sea, cómo Él lo define. Y desde el punto de vista del ser humano, pues toda esta luz y toda esta onda es simplemente la forma estable de la gestión política. Entonces, cuando nosotros trabajamos, siempre estamos trabajando a través de esa onda como Dios nos creó a nosotros. Pero resulta que nosotros vemos en primer lugar la acción de Dios que con naturalidad se distribuye, se prolonga y se distribuye por todo el infinito. O sea, que estamos viendo la siguiente ley de la gestión del sistema político. Y también la ley del funcionamiento de ese sistema. Y también la ley del funcionamiento de ese sistema. ¿Cómo esto se mueve y cómo puede lograrlo todo? Pues es simplemente porque es originalmente la acción de Dios que es capaz de revelarnos, de mostrarnos todo. Y entonces nosotros vemos que en cualquier acción. positiva, cualquier acción, dinámica podemos revelar la información positiva. O sea, que estamos viendo a la persona y a su alrededor. Vemos pues todas las acciones dinámicas y nosotros con la onda de la gestión política estamos pues como revelando el futuro positivo para todos. No.